Ahora, ¿no es más compatible la idea de juego del Jimmy Lozano con la de Rafa Márquez? Para mí, es mucho más compatible, ¿no? Ahora digo, ¿el masterclass de qué? De defenderse bien, de ir a apretar arriba, de en el momento que te atacan meter 10 tipos por detrás de la pelota, de ir a cortar un juego, ¿sí me entendés? Yo creo que sí lo tiene interiorizado porque todo lo que has jugado, jugó un montón de mundiales, jugó Champions League, todo eso yo creo que lo tiene interiorizado. Me parece que su masterclass que se refiere, Rafa, es a todo lo que los capotazos, el manejo de grupo, la gestión de cómo manejar a la prensa en una situación muy, muy difícil, cómo manejar jugadores, que a lo mejor, fíjate que lo más difícil de un jugador no es los que juegan, porque todos están contentos. Mirá que los otros días se enojó, Paco. Mirá que los otros días le hicieron una pregunta si iba a vivir en México o iba a vivir fuera de México. Y no contestó. Y se enojó, ¿eh? Y se enojó y no contestó. Y se enojó. Te digo, entonces, todo ese tipo de situaciones las va a tener que aprender el tipo. El otro día es un dato menor, ¿eh? Y para mí, Javier, en eso sí te voy a decir que es excelente en poder contestarse de esa manera. Entonces, yo creo que el masterclass, más allá del tema táctico, técnico, de que le puedas orientar a jugadores para poder llevar a la práctica, me parece que es más el tema de cómo gestiona Javier todo el entorno, todo el medio ambiente, cuando va bien, cuando no va bien, cuando un jugador está molesto, cuando un jugador no está molesto, cuando están contentos, cómo gestionar a la prensa, porque la prensa, cuando eres entrenador, te llove de todos lados. Pero cuando eres jugador, a lo mejor no te llove tanto y puedes capoteártela. Pero ya estás a cargo de jugadores, cuerpo técnico, directiva, prensa, afición, una nación. Entonces, el vasco creo que sí se sabe capotear muy bien. Y es algo que yo creo que se refiere a ello, aprender de todas estas cosas. Edgar, yo sigo con la idea de que, pues son muy diferentes los estilos de juego. De Rafael Márquez, que es más propositivo, al que le gusta salir con la pelota limpia desde el fondo, ¿no? Y la volpismo. No, de verdad. La volpismo es su mejor expresión. La volpismo, el aceleronismo, el pecuatorismo. Él mismo lo ha dicho. Es que el propio Rafa Edgar ha dicho que le aprendió muchísimo a Ricardo Lavolpe, y tú lo sabes también, Paco, perfectamente bien. Y yo creo que la idea de juego de Javier Aguirre es diametralmente opuesta, por decir, ya que estamos citando ese ejemplo, a la de Ricardo Lavolpe, a la de Marcelo Bielsa, a la de, no sé, a la de Pep Guardiola, ya yéndonos a otro extremo. Entonces, ¿cómo van a empatar? ¿Cómo van a confluir esas dos ideas de ver el juego? Yo creo que Paco tiene mucha razón, ¿eh? Ha dicho algo muy, pero muy fino. Creo que le atinó. Creo que va a gestionar el grupo Javier Aguirre y el trabajo de cancha. Venga, Rafa, date, date, hermano. Sí, podría ser ya ese cambio de batuta en cuestión de lo futbolístico. Pues Rafa Márquez ya le puede dar algo más, porque además, ya lo decía Paco, estuvo muy cerca del Barcelona, con el Barcelona B, tiene ese contacto directo, sabe el manejo de jóvenes. Y ya lo que tenía el Vasco Aguirre en la selección nacional de su última participación en 2010, pues ha cambiado muchísimo el fútbol. Y me parece que hoy el Vasco Aguirre tendría que adaptarse más a lo que le pueda adaptar y presentar Rafa Márquez de lo que es viceversa. Oye, pero a ver, es que a ver, quiero entender algo, ustedes qué harían, porque Rafa Márquez no pudo haber aprendido, a lo mejor ahorita en este momento, de Hansi Flick, porque el Barcelona estaba muy contento con Rafa Márquez, iba en ascenso, sus resultados, su carrera con ellos. En algún momento pudo haber sido auxiliar o en algún momento pudo haber sido director técnico, en fin, aprenderle, venir a decir un masterclass con Javier Aguirre, a ver, perdón, como si fuera Dios, como si fuera un Pep Guardiola, como si fuera un Ancelotti, ¿no mejor quedarte a hacer más carrera en Europa? ¿Quién sabe? Yo estoy con vero, yo estoy con vero. No, no, es que yo también. Ahora, te voy a decir una cosa, gestionar grupo, ¿no? Ayer, ¿ustedes escucharon lo que dijo Fab? Ayer, le dijo que le tiraron cinco centros a Edson Álvarez, ¿no? Y al quinto se fue del entrenamiento. ¿Así ganas? A ver, Paquito, tú eres entrenador. No. ¿Así ganas? Así, ¿tú crees que puedes ganar con esta clase? ¿El técnico era Lozano? Lozano el técnico. Con esta clase de profesional, entre comillas, ¿puedes ganar? ¿Por qué se fue? Además, además, además. Es que tiene que ver con los técnico. Ahora termino rápido la idea, Jorge. Además, el capitán. Además, imagínate que tú estás entrenando, ¿no? Y le tiras diez pelotas defensivas y a la décima el tipo dice, no quiero cabecear más. ¿Con la décima? ¿Es broma? ¿Con Aguirre están hablando en serio? Justo eso. ¿Están hablando en serio? Pero con Aguirre no va a pasar. El Vasco los manda directito al vestido. Pero ni con Rafa tampoco. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.